Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Jaime. Escuchamos Chronic of That Hell subiendo esa colina de la cantante británica. Ay, ya te lo fuiste. Se fue Gerson. Vamos a recuperar la llamada con Gerson en unos minutos más. Ahorita recuperaremos a Gerson. Se nos escapó la llamada, pero bueno, vamos a recuperar. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando un poco de esta canción. Tenía tiempo que no la escuchaba. Ahí la vemos. Es de mis tiempos esa. Claro que lo es. Bueno, es la canción que tenemos. Gerson, te fuiste momentáneamente. Te escuchamos. Amigo, pensé que estábamos escuchando a Chronic of That Hell. Es de la cantante británica K.T. Fíjate que sin espolear. Es la canción que salvó de la muerte a Max. Es uno de los personajes de la trama de una de las mejores series que están en este momento. Stranger Things. En la pantalla observamos algunas de sus imágenes. Pues fíjate que ponemos esta canción además de esa razón. porque esta semana fue 7 de junio. Día de la libertad de expresión en México. Una parte de la letra de esta canción abro comillas, dice No quieres bañarme, pero veo cómo se hunden las mentiras como balas. Hoy hablaremos del Día de la Libertad de Expresión en México. Así que a la tripulación de Grupo Fórmula a despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar. El medio es el mensaje. Fíjate que el martes 7 de junio se celebró el Día de la Libertad de Expresión en México. En su portal de internet, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al mando de Rosario Piedra cita la siguiente frase de un documento a propósito de esta fecha. Abro comillas. Las luchas históricas de los periodistas han logrado poner en los reclamos sociales, en los artículos sexto y séptimo constitucionales, mismos que ningún gobierno de forma proactiva había intentado. Me parece que hay una relación jurídica, pero desafortunadamente, con frecuencia, esas leyes no se respetan. Que ro comillas. Este momento fue establecido, fíjate, en 1951 por los editores de los periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, aquel abogado que ridículamente pensó que por inaugurar ciudad universitaria con el presupuesto de los mexicanos tenía derecho a colocar una estatua de su imagen en la estrenada de rectoría. Vicente Leñero, en salachas periodísticas, se encargó de relatar la explosión a su ego en manos de estudiantes de la Facultad de Economía de Corrientes Trotskistas. En fin, fíjate que la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión busca destacar la trascendencia del régimen democrático y su relación con una prensa libre e independiente, a pesar de que la mayoría, lo más importante es de su modelo de negocio y no el contrapeso a los poderes gubernamentales. La CNDH dice que la libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana. En los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución y en el ámbito internacional lo podemos encontrar dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, a pesar, fíjate que de los cuestionamientos a los mecanismos de protección a periodistas por parte de la misma Comisión y otras posturas, el quehacer gubernamental se afirmó en 2019 que la libertad de expresión es un derecho esencial por lo que su ejercicio pleno se genera a partir de generar las condiciones adecuadas de seguridad. Como hace en lo anterior, amigo, todas las mañanas, de lunes a viernes, desde el Palacio Nacional el principal votero destaca que han sido respetuosos al ejercicio periodístico y aunque su comunicación política presidencial se caracterice por los interesantes ataques a la información que cuestiona su realidad en un contexto donde se han asesinado a 11 periodistas en lo que va del año 2022. Ya casi para terminar, no se puede generalizar, pero fíjate bien que las nuevas generaciones expresan su libertad a través de otras plataformas. De acuerdo con Lingo Kids, estudiantes y futuros trabajadores buscan un giro profesional diferente para generar ingresos. La encuesta realizada a 600 padres y madres revela que 9.8% de los niños responden youtubers, influencers, TikTok a la pregunta de qué quiere ser su hija o hijo cuando sea grande, mientras el 37% aún espera cubrirse médico, 11% busca ser futbolista profesional y en tercer lugar el oficio de creador de contenido viral relevó otras profesiones como ser académico, policía, cantante, etc. Las conclusiones, amigos, datos de la revista Merca 2.0 donde retoman al Centro Reina Copía sobre Adolescencia y Juventud dice que el 82% de los jóvenes acepta crear contenido con la esperanza de volverse virales y empezar a disfrutar su imagen. Obviamente muchos fracasan en el intento y su libertad no se debe celebrarse en una fecha, debe practicarse todos los días a través del periodismo como lo hacemos en este espacio o un baile de cualquier red social digital, aunque la calidad obviamente no sea la misma amigo Jaime. Gracias, mi querido Gerson, muy importante lo que acabas de diccionar y sí, esta semana se reconoce en la labor sobre la libertad de expresión en un mundo complejo, Gerson, una sociedad con tanta información jamás se había tenido, vivimos en una época también bien difícil, la época de la posverdad, la época de las noticias falsas, todo eso también puede entrar dentro de esta misma vertiente y dentro de este mismo debate que se tiene que abrir Gerson. Así es amigo y lo más importante es pues corroborar las fuentes, ¿no? No por eso los estudios en los cuales estamos con nuestros papás, nuestros familiares y que distribuyen información que dice que con eso se cura el coronavirus, pues al final hay los especialistas los cuales se han encargado y estudiado, así como los periodistas, el periodismo ciudadano no existe amigo, hay personas que estudiaron y personas que lo ejercen, hay personas muy profesionales, entonces qué bueno que haces este comentario amigo Jaime Núñez, a ver si podemos poner otro capítulo de esta canción de Rolling of the High de la cantante británica Kate Bush, amigo Jaime Núñez. Tus deseos son órdenes Miguel Gerson, cuídate, excelente fin de semana, abrazo. Abrazo, bye bye. Chau. 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 Chau.